Espera a ver el Fold, sí, el Xiaomi Mix Fold 4, esta no es la primera versión evidentemente de un plegable triple libro de Xiaomi De hecho, aquí te dejo la review del Mix Fold 3 que ya analicé en su momento Y que yo lo catalogué como uno de los mejores plegables del momento sin duda, con permiso del OnePlus Open evidentemente Pues el Mix Fold 4 para mi gusto es un dispositivo también mejor que el Samsung Galaxy Z Fold 6 evidentemente Pero luego te digo en qué perdería y en qué Samsung es potente, aunque seguramente te lo estás imaginando Es un teléfono potente también, Snapdragon 8, generación 3, mismas versiones de RAM y almacenamiento que te he comentado en el Flip Y ojo, las medidas, esto es lo que yo te iba a comentar que a mí me deja loquísimo Cuando está desplegado únicamente mide, atención, 4,59 milímetros de grosor, es una barbaridad De hecho yo creo que les cabe el USB tipo C de milagro y es más fino claramente que un Z Fold 6 y que incluso otros rivales del mercado Pero es que cuando está desplegado únicamente mide 9,47 milímetros Si os hacéis una idea, el OnePlus 12 por ejemplo, mide más o menos unos 9 milímetros de grosor Así que es prácticamente un teléfono normal a efecto práctico cuando lo tenemos en mano y me parece una barbaridad Tenemos dos pantallas, evidentemente la exterior de 6,56 pulgadas, Full HD+, AMOLED, 120 Hz y sobre todo un formato más tradicional No tenemos el formato tan alargado del Z Fold 6 que a mí no me gusta nada, ya sabéis Y la pantalla interior 7,98 pulgadas, 2K, AMOLED, 120 Hz, etcétera, etcétera También 3000 nits y todo esto que ya hemos visto Y nuevamente pues tiene pinta de que el pliegue como en el año pasado apenas se va a notar A mí el Mix Fold 3 cuando lo probé el año pasado me encantó Es un teléfono que no llegó de forma oficial y poniendo entre comillas el software porque no era lo oficial Estaba muy bien, bien construido, sienta bien en mano, era potente y sobre todo las cámaras pintaban muy bien En este caso también pinta muy bien Tenemos, ojo, como en el año pasado, principal de 50, gran angular de 12 y tenemos dos teleobjetivos Uno que es un 2x de 50 megapíxeles y otro que es un 5x de 10 megapíxeles Esto viene a ser algo así como un Xiaomi 14 Ultra, un Xiaomi 13 Ultra, un poco recortado en cámaras Pero con las mismas prestaciones en cuanto a que tenemos dos telefotos y demás Así que pinta muy bien, colaboración con Leica, etcétera Y ojo que a mí hay otra cifra que me la he abordado para el final que son los 5100 mAh de batería 67W de carga rápida y 50W de carga inalámbrica No sé cómo lo han hecho meter 5000 mAh en este cuerpo Pero nuevamente vuelve a cepillarse al Samsung Galaxy Z Fold 6 en autonomía evidentemente Tiene casi la misma autonomía que un teléfono normal de gama alta de este año Así que, bueno, es una auténtica barbaridad La pena es que cuesta 1137€ al cambio Pero no creo que vaya a llegar a España de forma oficial Porque no lo hizo el Mix Fold 3 y no creo que lo vaya a hacer este Mix Fold 4 Pero aquí yo me venía a referir un poco a esta humillación que te he dicho de Xiaomi a Samsung Y es que ha demostrado que tecnológicamente hace mejores plegables Más finos, con menos pliegue, con un formato más cómodo en mano Pero sobre todo, teléfonos que destacan más en fotografía Tienen mejores cámaras, nos ofrecen mucho más evidentemente Y seguramente sea más barato que un Z Fold 6 Ahora bien, Samsung tiene el punto positivo que es innegable De ser Samsung, de tener el soporte de la marca Y sobre todo, del software One UI va muy bien en un plegable Y sobre todo con las funciones de inteligencia artificial es diferencial Pero, si tú quitas esto y por ejemplo HyperOS no te importa y te gusta Para mí, yo creo que sería más inteligente poniendo el caso de que los dos lleguen al mercado internacional Compras un Mix Fold 4 evidentemente porque te va a dar más y seguramente vas a pagar menos Y en el caso del Flip pasa lo mismo Así que bueno, Samsung sería la opción de sentido común Más conservadora, más acertada si no quieres errar Pero Xiaomi, si quieres ir a por lo mejor en plegables Junto con Honor y OnePlus, yo creo que son los que mejor lo están haciendo